otro de los candidatos que sigue teniendo el tintero Ricky Martin definitivamente Ricky Martin sigue teniendo la carta del juicio detrás de él ahora que salió completamente absuelto del problema que tenía con su sobrino por abuso o por problemas en cuestiones de no correnta o de problemas en cuestiones de la familia del esposo y la carta del juicio me está diciendo que definitivamente no lo quieren soltar a Ricky Martin sigue estando también esa nube negra detrás de él o de problemas en cuestiones matrimoniales y estar hablando de separación total por parte del sirio de su actual esposo y que ya les había comentado que ellos estaban en cuestiones de alquiler de vientre por parte de una niña del quinto hijo que ya en este mes de agosto septiembre da a luz esta mujer y ya va a tener otro bebé así que Ricky Martin también es una persona espiritual es una persona creyente de Dios y de todo lo divino se tiene que acoger completamente a eso a estar rezando liberarse de todas esas energías negativas y quitarse las personas que no son importantes en su vida o que le están haciendo daño